Ella le dice un día, él estaba leyendo la parte deportiva de su diario, estaba enfrascado en eso. Y viene ella justo y le dice, viejo, vos sabés que los miércoles hay una charla que da una de las, elegida de una de las comisiones. Este miércoles me toca a mí, viejo, y yo tengo que hablar. Y quería que vos me des una noción, vos que sos más leída que yo, porque no quiero hacer papelones, viste, porque después las otras, viste, la lengua, ¿no? Para colmo tengo que hablar yo y hablar con fundamentos de cosas de la fe. ¿Y de qué tiene que hablar? De la reencarnación, viejo. Y no tengo muy en claro, por lo menos yo lo que creo, pero no sé cómo decirlo. Y el marido, ¿y qué quiere que te explique? Y eso, entonces yo me luzco, ¿viste? Bueno, yo te la voy a decir a lo que yo creo, para mí, lo que es la reencarnación. Por ejemplo, vos te morí, y te entierran. Y la tierra en su proceso evolutivo convierte tu cuerpo en materia. La acción del tiempo convierte esa materia en un vegetal, y sale a la luz del planeta, salís ya, convertida en un vegetal. O sea, vos eras, pero ahora sos un vegetal, una lechuga. Vas a una vaca que va de cruce, te mira, te digiere, te tira, y paso yo y digo, Ofelia, qué cambiada que está. La mujer dice, esa es la reencarnación, según mi concepto y mi creencia de las cosas. ¡Ah! Pero yo estaba equivocadísima. Esperate que yo anoto, a ver, a ver, vos corregime para ver que, ¿hago el ejemplo con vos, querés? Sí, le dice el marido, vos te morís. Te entierran. La, la tierra te da vuelta, no, 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 no. Yo no te dije la tierra te da vuelta, te dije la tierra en su evolución. Bueno, sí, bueno, en su proceso evolutivo, te dije yo. Bueno, la tierra en su proceso evolutivo te convierte en materiales, no materiales. Materiales es para ser una casa, materia. Te convierte en materia, ah, bueno, te convierte en materia. Y, bueno, te convierte en materia y con el paso de los tiempos, vos salís al planeta convertido en un vegetal. ¿Voy bien? Dice, sí. Bueno, ya sos un vegetal, pasa la misma vaca que me comió a mí. Te mira, te come, te digiere, te tira. Paso yo y digo, Ricardo, no has cambiado nada.